Muy buenas a todos, aquí CamarraDen en un nuevo vídeo. Hoy un vídeo va a ser más corto de lo normal, creo yo, y va a ser un pelín diferente, pero es que, bueno, estaba buscando información sobre Jordan Lukaku, el último fichaje de la Ponferradina, y me ha dado por, bueno, pues me ha encontrado este vídeo de mejores skills y regates, lo único que es de 2017, o sea, no tiene 4 años ya el vídeo, pero bueno, vamos a ver, por ponernos también un poco en contexto de quién es Jordan o Jordan Lukaku, el hermano o el primo, no sé si, bueno, o sea que es familia del Lukaku, el otro, ahí está, uh, tiene mucho ritmo, me gusta, no sé en qué posición juega, la verdad, ahí está, creo que es lateral, bueno, bueno, tiene regate, ojo, hostia, el autopase, poco a cuenca, también te digo, buena, uy, qué cañito, uy, qué cañito, vaya calidad de rocha, bueno, a ver, no está mal, ojo, como, ojo, como las pone, es importante tener alguien en el equipo, como le intenta bajar, regate, bueno, si esto, a ver, mucho autopase, veo calidad, y aparte, es como muy potente, tío, tiene mucho cuerpo, tiene mucha forma física, bueno, vale, de cabeza despeja bien, a ver cómo las pone, bueno, tiene buen centro, tiene buen ritmo, es que sus compañeros, bueno, ese centro era muy bueno también, tiene desborde y es algo que me parece muy bueno para el equipo, creo que con Lukaku, los problemas que se vieron ayer, que no van a ser tan, creo que va a ayudar a salir mejor con el balón, porque es mucho ritmo y a la contra nos puede ir bien, mira, wow, defensivamente también es una bestia, es lo que tiene, tiene mucho cuerpo, es un jugador muy físico, pero que para ser físico tiene mucho desborde y bastante bueno, ahí el segundo recorte se le quedó un línea atrás, pero tiene un topase, y como tiene tanto cuerpo a veces es muy fácil desbordar, bueno, buena asistencia aquí, sí señor, no tiene mucho gol, o al menos en las skills es todo regates y centros, dan muy buenos centros, la pone muy bien, y defensivamente es un incordio, sí señor, a ver, busca ahí el cambio de banda, bueno, tiene buenos centros, defiende bien, corre muchísimo, que es algo que necesitamos para salir a la contra, y yo creo que Lukaku y la cerda, me se ha dado mucha gracia lo de Derrick, puede ser buena combinación, es que defensivamente es una bestia, bueno, no hay más, ¿no? Bueno, vídeo cortito, la verdad que esperaba ver algo más, pero es de un vídeo 2017, pero tiene buena pinta, yo lo veo un jugador muy tanto, muy defensivo, pero al par que ofensivo, en plan, es como muy polivalente, lo mismo te hace un desmarque de la hostia, que te pone un centro muy preciso, que te corta una contra en el acto, o sea, que yo lo veo un jugador muy completo, si es verdad que el vídeo tiene muchos años, habrá que ver cómo se desarrolló en la Ponfe, pero tiene desborde, tiene regate, tiene centro, y yo creo que nos puede venir muy bien, para completar incluso más esta plantilla, y si ya estábamos jugando muy al toque, salíamos muy bien con balón, si además ahora Jordan Lukaku nos trae más desborde, pues yo creo que nos puede facilitar más esa salida de balón, porque yo ayer, ayer fue lo que eché en falta, alguien que desbordase, que abriese espacios, y por donde pasar el balón, y salir de esa presión alta, y yo creo que Lukaku se puede adaptar muy bien a eso que ayer echábamos en falda, así que bueno, dejadme vosotros en los comentarios qué opináis, pero yo creo que puede ser un buen fichaje para la Ponfe. ¡Gracias!